Continuamos con más, tenemos información en vivo desde el Hospital del Tórax. Nuestra compañera de trabajo, Paola Cady, se encuentra en el lugar. Paolita, queremos saber cuál es el estado de salud del exministro, el señor Edgar Pozo. Carolina, muy buenos días. Bueno, comentarte que todavía su diagnóstico es reservado. Él permanece en terapia intensiva. Anoche comenzaron a difundirse algunas imágenes, dando cuenta que el exministro de Salud, Edgar Pozo Valdivia, habría fallecido. Sin embargo, acabamos de tener un contacto con el director del Instituto Nacional del Tórax, quien negaba este extremo y decía que él permanece internado en terapia intensiva, teniendo en cuenta que tiene una enfermedad de base y eso agrava su situación. Sin embargo, él aún está internado y se ha descartado esta información que ha circulado a través de las redes sociales sobre su presunto fallecimiento. Bueno, en un momento tan delicado para la población en general, en un momento tan delicado para la familia, precisamente, del exministro, que hayan personas que estén circulando este tipo de noticias falsas, realmente repudiamos ese tipo de actos, lamentable. Pero, bueno, las oraciones lo acompañan en este momento para que él pueda recuperarse y todas las personas que están batallando en este momento también contra el COVID lo puedan hacer. Me confirman, por favor, donde nos vamos rápidamente hasta Santa Cruz.